Soy un color re hermoso Creí chicos, quería cortar mi pelo Pero medio que se está acomodando A que no se tiene, miren esto chicos Ya así, ya parezco más guapo En una época, no sé si no me han duchado Esos días, que mi cabello se acomodaba Bien feo así, así no, como así Soy feo así Ahora chicos La cuestión Mierda Arragnofobia Vértigofobia Perritofobia Cazafobia, humanofobia Todos los tipos de miedo ¿Has visto en el capítulo del chavo? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué es insectívoros? ¿Cómo se dice a los dinosaurios? Elbívoros Bueno, esas cosas Vamos con el video De lo que son las fobias No fobias, sino el miedo Y vamos a ver los fobias ¿Qué es el miedo? Miedo El miedo es una emoción desagradable Que es provocada por la percepción de un peligro Real o supuesto presente, futuro e incluso pasado Presente, futuro e incluso pasado Es una emoción primaria Que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza Y se manifiesta en todos los animales Lo que incluye al ser humano La máxima expresión del miedo es el terror Además, el miedo está relacionado con la ansiedad Jinete sin cabeza persiguiendo a H.R.R. Crane De John Keeter, 1858 Smith, Johnson, American Art Museum En la actualidad, existen dos conceptos diferentes sobre el miedo Que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas Que tenemos el conductismo y la psicología profunda Según el pensamiento conductista El miedo es algo aprendido En el modelo de la psicología profunda El miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente Y no resuelto al que hace referencia Enfoque sobre el miedo Desde el punto de vista biológico El miedo es un esquema adaptativo Y constituye un mecanismo de supervivencia Y de defensa Surgido para permitir al individuo responder A situaciones adversas Con rapidez y eficacia En este sentido Es normal y beneficioso Para el individuo Y para su especie Desde el punto de vista neurológico El miedo es una forma común de organización del cerebro primario De los seres vivos Y esencialmente consiste en la activación de la amígdala Situada en el lóbulo temporal Desde el punto de vista psicológico El miedo es un estado afectivo emocional Necesario para la correcta adaptación del organismo al medio Que provoca angustia y ansiedad Ya que el individuo puede sentir miedo Sin que aparezca Existir un motivo claro Desde el punto de vista social y cultural El miedo puede formar parte del carácter de la persona O de la organización social Se puede por tanto Aprender a temer objetos o contextos Y también se puede aprender a no temerlos Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos Miedo al miedo Miedo al amor Miedo a la muerte Miedo al ridículo Y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura Desde el punto de vista evolutivo El miedo es un complemento Y una extensión de la función del dolor El miedo nos alerta de peligros Que no nos han ocasionado algún dolor Sino más bien Una amenaza a la salud O a la supervivencia Del mismo modo Que el dolor aparece cuando Algo nocivo que ataca Nuestro cuerpo El miedo aparece en medio De una situación en la que se cose peligro Para algunos el miedo En el ser humano No guarda ninguna relación fisiológica Como reacción de alerta Sino que es un producto de conciencia Que expande nuestro nivel de conocimiento Miedo a los payasos Miedo al jugar Miedo a las alturas Miedo a las arañas Miedo a estar de su mundo Miedo a las pasadillas Hay todo tipo de miedos chicos Yo voy a ver otro video En el que yo voy a decir mis miedos Es solo específicamente lo que son mis miedos Y bueno chicos Terminamos Y nada más Todo el miedo A mi el resumen esto del miedo Pues me da un poco de curiosidad Y digo Vamos a las partes finales